Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco, ya estamos preparados para ir al mercado de Magdalena Un mercado que me dicen que es super grande, vamos a ver que podemos encontrar por ahí Vamos a ir improvisado como quien dice, así que Yatu Chavez, recuerden suscribirse por favor Y dejen su like y su comentario que siempre estoy leyéndolo, así que Yatu Chavez, nos vemos ahora mi gente Eso se llama patita con maní, en la comida se le ve que esta buena Bien, un buen peruano come como el señor, tu sopa y tu plato Esta activo el señor Que buen servicio Mirenlo aquí, el famoso maíz morado Señores seguimos super activo aquí en el mercado de Magdalena Aquí hay de todo señores, de todo, miren, miren todo eso para allá Mira, es lo que dicen el fruto del diablo, esa cosa roja, miren A ver La pitahaya es una y la pitahaya roja, pero son dos cosas distintas Esa pitahaya es buenísima Pero el más grosor es el más grosor Y que es esto maíz Choclos Ah, choclos, miren Mi mamá, que quiere ser choclos Miren que lindo señores, así, miren, organizado por aquí 10 está aquí, 9 te voy a dejar, lo que te digo, ya Señor, que es esto Es apio Miren, miren el apio picadito como lo tienen, organizado, todo, miren Qué curioso señores, miren Esto es langostino seco Langostino seco Y esto es camaroncito chino Wow, venden todo Y ya mira, esto es mani molido Mani molido Sí, eso lo utilizan para la cara pulcra, para muchas cosas Miren señores, estos son salsitas que, ¿qué? Mostaza, que, pues mira el tocino Wow Miren el queso Los tallarincitos ya fritos Hay harina ya frito Amor, mira, ese es el trigo que tú dices, el marrón que es dulce Ya lo venden aquí también ¿El de mi país? No, es más chiquitico, pollo Más chiquito Más chiquito, sí Ese se pone inmenso ese, si tú lo haces así Eh, miren esto, ¿qué es esto? Es el chuño entero Panamita seca, fermentada ¿Y esto? Eso es... Ah, eso es pasete Está bueno Y la gente lo usa para bajar de peso Esto con el ceviche Sí, buenísimo Ya, esto es esto Ok Esto es monte, pero esto es cancha Y este es otro tipo de cancha, mire, igualito Esto parece como de pajarito No Y esta es la canchita chulpi Más chiquita y tiene más sabor Así de llame Señores, miren, la señora ahí me está preparando ¿Cómo es que se llama ese señor? Humita saladita con queso Ya tú, chávez Eso está ¿Gusta ajícito? No, no Ah, no, ají Eh, primero así, o sí Un poquito de ajícito Vamos a ver qué tal sale esto, señores Me voy a llevar una tarjeta de la señora Miren, señor Porque Pero, ¿de qué? Pero, ¿de qué? ¿De qué, tía? O sea, ¿molde qué más? Ah, de muchas cosas Tengo tamalitos criollos Sí Que son igual que los tradicionales Sino que los tradicionales vienen en hojas de plátano Y los criollos en panca de choclo Ok Usted lo come y parece que está comiendo dos tamales diferentes Miren esto, señor Y ella empezó ya Toma, toma No, a ver, a ver Bueno, señor, vamos a probar esto Que dicen que es buenísimo Mmm Vista bueno Mmm 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 Buenísimo Gracias O sea, el caraseño lo encuentran en Castilla con gallos Todo lo que uno pruebe en Perú es bueno Toda la comida A ti te dan agua y sabe bueno Porque en Perú Ay, qué bonito No sabía que eras poeta Señores, continuamos con el recorrido en Magdalena Y ahora vamos a probar Algo que yo jamás he probado en mi vida Que se llama yukita Le dicen aquí Placera ¿Cuánto están sus yukitas? ¿Cuántos días? Una, dos No la escucho ¿Cuánto? Creo que no estás entendiendo el mensaje Bueno, señores Ya mi Ugi compró la yukita 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 frita Vamos a probar una Prueba tú primero A ver A ver A ver Dame la tú Porque tengo la mano sucia Muere Así Muerde el cebo Sabe como a ¿Cómo que se llama? Ñañiqueque Para la gente dominicana Sabe como es el sabor al Ñañiqueque Así igualito Y esto es dulce Esto es bombita De camote Muerde Son dos sabores distintos De camote Relleno de puré de camote Ese me gustó más Si es azúcar Dame este Muerde ¿Qué es este yemas? Este está buenísimo ¿Qué es este yemas? Dame ese Este está buenísimo ¿Ya? El que me adivine El dominicano Que me deja ahí En los comentarios ¿Qué es esto? Le voy a regalar un celular Pero no pueden buscarlo en Google Tienen que decirme ¿Qué fruta es esta? Papaya señores Que en República Dominicana Le dicen lechosa Miren que chulería El kilo está a 5 soles creo ¿5 soles el kilo de la zanahoria? Deme 2 soles nada más De zanahoria Melo ahí señores La zanahoria 2 solcitos ¿Cuánto sale la porción de esto? 2 soles 2 soles 2 soles y una porción Es bueno señores Claro Miren que es la primera vez Que yo voy a probar eso No, es excelente ¿Es excelente? Sí Ya, entonces estamos activos Esto señores Va para República Dominicana ¿Ya? Ahí Así que tiene que quedar sabroso Uy, ¿cómo es que se llama? Picarones Señores, me dicen que esto se llama picarones Miren eso Y le echan una salsa, ¿ves? Miren que es rico En Perú se come muy rico Tienen que venir a comer los picarones Ya usted sabe Mi canal de YouTube para que se vea hoy Cheneco se llama ¿Por qué? ¿Por qué? Cheneco se llama Cheneco se llama ¿Por qué? Señores, esto se llama picarones Y lleva ¿Qué? ¿Qué? En ese momento Zell sintió el verdadero terror Que la señora te explique que tiene el picarón ¿Qué lleva eso el picarón? Tiene zapallo, camote, harina, flebadura y la batida de masa Uy Señores, miren No, me lo acabo de echar por eso Miren el de nosotros aquí, señor Señores Mójalo Sabe buenísimo Faltan uno más Muevelo allá también No se ve a quemar, ¿no? Riquísimo está ¿Qué le probas tú? Pero cuando acabe Ustedes le hacen así a esta salsita de aquí, miren A la salsita Otro nivel Señor, muy bueno yo Gracias Saludos para República Dominicana Saludos Vengan a comer los ricos picarones acá ¿Cómo se llama el tecito? Magdalena Magdalena Ya usted sabe Gracias, señor Gracias Que rico se ve eso Este es maíz Que aquí le dicen choclo Papa Este es choncholí ¿Cuál es choncholí? El de allí Ahí te lo está enseñando Choncholí, miren que tulo Pancita Pancita ¿Cuál quieres? Yo quiero mezclado ¿Se puede mezclado o la? Sí, acá está Mixto de 12 o de 15 Mixto de 12 o de 15 De 12 o de 12 Picarones calientitos ricos Señores, recuerden que esto queda en Magdalena Así que tienen que venir para acá Picarones calientitos ricos Picarones Señores, miren esa belleza Miren esa belleza Para poner ajícito Ay, qué bien Mira, y te ponen tu banquito todavía para poner ajícito Ay, no, no es calientito, rico Qué bacán Gracias Mira vos ¿Tienes un cubiertito? Ah, no, tú lo tienes Yo lo tengo, yo lo tengo Yo pensando en que no había cubierto Sí Ponlo ahí Ponlo ahí Mira Las salsas Vamos a ver ahora, señora Ahora lo tenemos aquí Dime el que tú tienes ahí ¿Esto es o copa? O copa Y esto es aquí Pica muchísimo, señora Señores, vamos a probar esto Esto me da muy carácter Mixto A ver, prueba ¿Qué tal? Bueno Miren, miren qué chulería Demasiado bueno Un sabor Increíble Esto es la gloria Señores, donde me comí el anticucho También venden esta salsichita Que le llaman pancho Le dicen pancho Me dicen aquí Porque ya esta panza mía Mira por donde vaya Ya tú sabes Pero todo por ustedes, mi gente Espérense Déjenme pasar la comida Dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Para que le lleguen todos los videos Y ya tú chau Y ya tú chau